Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les cuento que nos espera una jornada excelente en general. Continuará el ascenso de la temperatura, la nubosidad variable por parte del viento que sopla desde el sector este, aportando algo de humedad, luego rotará hacia el sector nordeste, permitiendo el ascenso de la temperatura entre la mañana y la tarde. Pero en general las mínimas van a ser elevadas. Para la zona de traslaceras tendremos mínimas de entre 13 y 15 grados, 25 y 27, el valor de la máxima, 14, 26 los valores para el norte de la provincia, en el este tendremos 11, 26. En el área de San Francisco y para la ciudad de Córdoba, como decíamos, 12 la mínima, 25 el valor de la temperatura máxima, recordando esta probabilidad de precipitaciones aisladas, principalmente entre la tarde y la noche. Y en el sector sur de la provincia se mantienen las condiciones de buen tiempo en general, también las mínimas van a ser un poco altas y con valores de temperatura máxima entre los 25 y los 26 grados. Para Villa María Belvir y Marcos Juárez, cielo parcialmente nublado, 12 las mínimas, como decíamos, hasta 26 las máximas. En el sector sur y en el sudeste provincial tendremos una mínima de 12 grados y la máxima alcanzará los 25 grados, también con cielo parcialmente nublado, viento soplando desde el sector norte. Y para Río Tercero y Río Cuarto, 12 el valor de la mínima, la máxima alcanzará los 26 grados. El cielo se encontrará entre ligeramente nublado o parcialmente nublado durante la mañana, cubierto en algunos momentos en horas de la tarde, pero también con ascenso de la temperatura. Entonces, el día viernes tendremos 14, 26 los valores y lo parcialmente nublado. Para el sábado, 12, 23 por una rotación momentánea del viento hacia el sector sudeste, que generará este descenso principalmente en la temperatura máxima. Domingo y lunes, ascenso de la temperatura 11 y 13 las mínimas, 25, 27 las máximas y para el día martes esperan valores de entre 13 y 24 grados. Eso es todo, muchas gracias y adelante ustedes.